Coni, vamos a hacer el cierre, pero con una sorpresita. ¿Vos sabés tocar algún instrumento? La pandereta. Toda tuya. Me la dejó servida en bandeja. ¿Qué tal? Yo dije, ¿qué tengo? ¿Pandereta? No, no. Tenés este. Este es muy bueno. Ah, bueno, pero ese es más como... Sí, ese no, 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 no. Ahí tenés una marquita blanca. Vos te parás ahí y vas a hacer un ritmo. La banda te va a seguir y nos vamos a ir tocando con tu ritmo. ¿Y vos qué hacés? Y yo voy a tocar la viola. Ah, sí. Por supuesto, así que... Que si no me dejes sola en la banda. No, por supuesto. Coni, gracias por haber venido al programa. No, por favor, amé. Un lujo, ¿eh? Un lujo, gracias. Un placer. Amigos, amigas, nos estamos yendo acá con Coni, ¿eh? Y ahí va, el ritmo. Esa. Esa. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!